tenemos la confirmación de las cartas del evento de serena son las cartas que habíamos predicho debido a la nueva habilidad también hacia menos a un nuevo vídeo de youtube links este iba a ser un short pero como si es importante mencionar la habilidad lo voy a hacer un vídeo corto simplemente antes de ver las cartas vamos a ver lo que hace la nueva habilidad recordándoles un poquito está ya está confirmada lo único es que podría cambiar un poco el texto pero en teoría debería ser algo muy parecido dice cada uno de los efectos puede ser usado una vez por duelo y no puedes activar efectos de monstruos que envíes al cementerio o cartas con el mismo nombre eso quiere decir las cartas que envíes por esta habilidad no se van a poder activar vale la primera es envía un monstruo una luz desde la mano al cementerio cambia una pulverización en tu mano a una fusión una luz y la otra vez envía un monstruo una luz desde la mano a tu cementerio envía otro monstruo desde el deck o extra deck al cementerio también entonces ambos te descartan un monstruo pero uno te hace tirar otro monstruo y lo otro te transforma una poli en una fusión una luz como dije muy buena sinergia para estas cartas que vamos a ver hoy la primera la ur monstruo de seis estrellas escala 1 ojito nada más vamos a tener una escala desgraciadamente era lo que teníamos que iba a pasar pero bueno está en el campo cuando un monstruo una luz ataca monstruos en modo de defensa todos ellos hacen daño de penetración muy bien para hacer otras casas en caso de que tu pone tenga defensa pero lo importante es el efecto péndulo no puedes invocar monstruos por péndulo excepto una luz este efecto no puede ser negado una vez por turno puedes invocar por fusión desde tu deck extra un monstruo de fusión una luz desterrando de tu campo o cementerio los materiales de fusión listados en él entonces si recuerdan una de las habilidades tira desde el extra de que incluso entonces podemos tirar una de las gatas fusión que te pide luego otra luna luz como material para poder hacer mucho más fácil esa fusión más grande más poderosa entonces el segundo efecto de la habilidad con esta carta ya nos facilita la invocación por fusión o sea esto es una carta de fusión básicamente ya nada más con sacar esta más otra otro monstruo una luz en la mano ya le hiciste en la otra carta la sr la oveja negra de la luna luz monstruo de nivel 2 dice que podemos descartar esta carta para activar uno de los siguientes efectos la primera es añadir un monstruo luna luz en el cementerio excepto esta misma entonces con el segundo efecto igual podemos tirar un monstruo desde el deck al cementerio y ésta la recupera eso está decente pero también podemos añadir una polimerización a la mano el primer efecto recuerden cambia la poli por una fusión una luz por lo tanto ya se vuelve muy muy útil digo porque antes no querían usar las polis en el deck de luna luz pero estos son los efectos chidos pero también tiene otro efecto para las escalas que la única escala del anterior que vimos esta carta es mandada al cementerio como material para la invocación de fusión puedes añadir a tu mano un monstruo pendulor una luz boca arriba en tu deck extra o un monstruo una luz en tu cementerio excepto esta misma bueno no igual agrega otro monstruo desde el cementerio entonces si igual está decente y digo obviamente si te destruyen a tu péndulo pues lo puedes recuperar con esto en todo caso entonces conclusiones si siento que sean buenas cartas con la habilidad obviamente son las cartas más débiles que quedaban de las de una luz esperemos que pronto le saquen el último soporte que hace falta que según yo nada más son tres cartas una carta de magia la otra escala y otro monstruo pero obviamente si son buenas esas cartas tal vez la otra escala de péndulo la puedan dar por su vida de nivel una vez que aumenten los niveles pero bueno eso era todo por este videito un vídeo rápido díganme qué opinan en los comentarios de estas cartas y si creen que ya con esto luna luz pueda volver al competitivo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando un gran saludo y a todos ustedes por haber llegado hasta aquí nos nos vemos en la próxima bye